¿Qué es la situación del país? Estaba por encima de lo que podía ser un acontecimiento de fútbol, como en este caso la posibilidad de Brasil salir campeón, estaba por encima de todo eso y eso hizo que por ahí no se le dé la importancia verdadera que por ahí ese mérito que habíamos logrado futbolísticamente lo podía llegar a amedrentar. Creo que por eso con el correr del tiempo es como que va tomando más valor. Fundamentalmente lindos recuerdos de haber formado parte de un grupo muy lindo y no solo el hecho de haber conseguido un título, sino de haber tenido un año, un paso por este club donde todos los compañeros que estuvimos nos recordamos con mucho cariño. Y fundamentalmente también la gente que me cruzo por la calle, el reconocimiento a ese equipo que fue campeón. Y bueno, de repente venir hoy acá y mirar este estadio que prácticamente después de ese campeonato solo había venido como jugador a enfrentar a Racing, me hace rememorar un poco todo lo vivido durante el año 2001. Sí, eran sensaciones encontradas porque por un lado vivíamos la realidad de lo que estaba pasando en el país que había colapsado con un enorme sufrimiento para la gente, para un fin de año drástico para todos. Y por el otro lado como que tanto nosotros como toda la gente de Racing estaba abstraída de lo que pasaba en el contexto social del país y que lo único que quería era que se juegue ese partido y que pudiésemos salir campeones. El hincha de Racing necesitaba tener una alegría inmensa así como para opacar también todo lo que vivía el país en ese momento. Entonces como que se contraponían las dos situaciones, el contexto social y la alegría de la posibilidad de salir campeón y de lo que terminó pasando. No, emoción, emoción porque está muy bien la cancha y cuando sobre todo en un club te va bien, volver a este lugar te reconforta y te sentís cómodo. Bueno, lo del 2001, todo ese momento de incertidumbre nacional, digamos, fue duro para todos. No era un sentimiento egoísta, pero nosotros éramos conscientes de lo que pasaba en el país, pero también queríamos cerrar lo que habíamos estado luchando durante seis meses y que tenía una carga de 35 años atrás. Entonces veíamos toda la crisis nacional, los saqueos, las muertes, el desastre que era, pero también queríamos que termine el campeonato de Racing para poder festejar algo que habíamos luchado tanto. Fue una sensación un poco ambigua, un poco extraña, pero por suerte pudimos jugar el partido, más allá de concentrar en Navidad y todo, que la verdad no nos importaba nada, solo jugarlo. Y bueno, cerramos con una alegría grande, que se vio un poco opacada por todo lo que pasaba a nivel nacional, pero creo que el hincha de Racing y nosotros estábamos como aislados y teníamos como un microclima. Y nosotros sabíamos que el país estaba en llamas, pero también teníamos el objetivo de que queríamos coronar el campeonato, porque la gente de Racing también quería coronar el campeonato. Y nosotros también, que era el objetivo que buscábamos. Y bueno, por suerte, no se jugó en febrero, se jugó en diciembre y pudimos lograr el objetivo. ¡Eso es el objetivo que buscábamos! ¡Eso es el objetivo que buscábamos!